Si te sirve la verdad, ya sabes dónde encontrarme. Hace tiempo yo escribí un texto acerca de ello, y más o menos dice así. Si tuvieras la verdad en tus manos, comprenderías miles de cosas. Entenderías los motivos, y te darías cuenta del mundo equívoco donde te han mantenido, chica. No es mi verdad, es la verdad. El argumento real a lo acontecido, a lo vivido, y a lo expuesto durante este tiempo. Todo el mundo te cuenta su versión, acorde a sus intereses personales y favoritismos. Y a lo que se niega a aceptar, aún sabiendo que viven en un error, y te están haciendo partícipe de ello. Pero el día que tú, chaparita, poseas la verdad, y obtengas por ti misma tus propias conclusiones, te darás cuenta de lo equivocada que has estado. Solo recuerda que la verdad plena nos hace libres, y nos acerca a Dios, a la esencia y a la vida misma. La verdad no es una herida incurable, la verdad cuesta. La verdad enriquece, nos produce paz, y ocasiona un encuentro real con nosotros mismos. Y nos llevará a estar en el lugar donde más queremos estar. La verdad es el fruto de la lealtad, del amor verdadero, a la vista de todos, sin miedo a nada, y sin temor a perderlo todo. La verdad une vidas, transforma pensamientos, eleva mentes, y sobre todas las cosas, la verdad te muestra tal cual eres ante los ojos de los demás, ante Dios, ante la vida misma, y ante ti misma. Y ante ello, ya no hay nada que ocultar. Aquí estoy. Y si te sirve de algo la verdad, ya sabes dónde encontrarme. Fue una reflexión que dediqué a alguien, que piensa que yo la lastimé. Nunca lo he hecho. Tengo, no es por nada, pero tengo un corazón de pollo también. Que hacen conmigo lo que se les pegue a su regalada gana. Pero cuando me hacen el cabrona, yo sí les pongo un límite. Soy muy tolerante. Muy pasivo. Y muy observador. Y si algo que tengo es, no me gusta lastimar mujeres. Nunca lo voy a hacer. Y si algo que tengo que hacer. Gracias.